¿Qué onda chavos? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos en este caso de un nuevo video Y hoy vamos a hablar sobre información importante sobre la campaña de Black Ops 3 Y es que ha salido información bastante, bastante importante y en mucha cantidad Porque han sido bastantes tweets lo que ha tuiteado, valga la redundancia, Calvdury en su Twitter Si ya se dieron cuenta, eso está de moda de que se cambie el nombre Y si hacen pasar por alguna otra compañía y nos dan información En este caso se hicieron pasar por Breaking News que serían como noticias impactantes del momento Muy famosos en Estados Unidos Y bueno, pusieron una serie de tweets los cuales les voy a leer los más relevantes y los que mejor cuentan la historia Según yo, y se los voy a leer traducidos como que ya les voy a dejar una imagen de los tweets para que los puedan ver ustedes También les voy a dejar el tweet de Calvdury en la descripción para que puedan ver todos los tweets completos Así que vamos a comenzar con el primer tweet que dice Breaking News Informes no confirmados están llegando de una explosión en la orilla del norte de la Marina de Singapur Aquí primero ya nos dan una locación que es Singapur en la Marina, en el norte de la Marina de Singapur Y bueno, ya tenemos un lugar más o menos específico de donde podría suceder Así que vamos a continuar con el siguiente tweet que dice Se desconoce la causa de la explosión pero se han visto grandes columnas de humo oscuro dentro del sitio Y bueno, ya tenemos ahí más información Prácticamente ha habido una explosión que no se sabe cuál fue la causa Y ha sido en Singapur Hasta ahí tenemos la información Vamos a pasar con el siguiente tweet que dice Actualización Fuentes confirman que la explosión tuvo lugar en Singapur En los laboratorios de investigación de la corporación Qualsense Aquí ya nos da una... Alguien, ¿no? Una corporación Y esta corporación se llama Corporación Qualsense Y esta corporación sería algo similar a la Corporación Atlas, ¿no? Sería, pues así Corporación Atlas Eh... Qualsense son... Haz de cuenta que es lo mismo O sea, no tiene nada que ver en común Pero vamos a asimilarlos así, ¿no? Muy bien Vamos a pasar con el siguiente tweet Que dice exactamente así Fotos de uno de estos drones muestran la corporación Qualsense compleja Donde nubes de humo siguen aumentando Y vemos una imagen de la ciudad que está como dañada en el radio de la explosión De los laboratorios Y, bueno, se ve que es un caos totalmente, ¿no? Totalmente vemos humo donde sea y todo está casi destruido Vamos a pasar con la siguiente imagen Y es que aquí ya empieza la rebeldía, ¿no? Dice... Eh... Se han... Se han tenido que usar fuerzas y disparos para contener a los civiles A los residentes Para que no intenten huir de la zona de cuarentena Ya pusieron una zona de cuarentena Y los civiles ahí se están poniendo un poco rebeldes Porque se quieren salir Pero no pueden salir debido a que, bueno, no sé Posiblemente el material que esté en los laboratorios sea viral O sea de propagación rápida Puede ser, ¿no? Puede ser Vamos a pasar con el siguiente tweet que dice Actualización La policía antidisturbios ha dispersado desenfrenadamente a... Pues serían mobs Aquí dice mobs Pero lo podríamos asimilar como con soldados O sí, soldados, personas Al suroeste de Chinatown Chinatown, perdón Para controlar a los civiles En la zona de cuarentena Muy bien, esto ya nos da otra locación Que es el suroeste de Chinatown Donde, bueno, ocurrió también esta catástrofe Vamos a pasar al siguiente tweet Que nos dice Una zona de cuarentena de 30 millas Se ha establecido para contener el área Hasta que se conozca más información Y ya tenemos aquí la imagen Y ya tenemos aquí la imagen donde está prácticamente En la zona de cuarentena Están aquí los edificios Si los podemos ir a ver bien Y hasta atrás Vemos la corporación Qualscent Donde ocurrió La Matrix de la explosión El lugar central El epicentro Podría ser ese Y tenemos por último La última imagen De los tweets más relevantes Que dice Un estado de ley marcial Se ha declarado Y permanecerá en lugar Hasta que el incidente Se entienda firmemente O sea que haya más información Sobre lo que ha ocurrido En el incidente De la explosión Que ha pasado Y todo esto Y para esto Los que no sepan Que es una ley marcial Prácticamente La ley marcial Cuando se declara Las autoridades Y las fuerzas armadas Toman todo el control Para la justicia Y también para el orden público Así que La autoridad de ahí Sería Ahorita En la ley marcial Obviamente La militar Así que Bueno Estos son los tweets Que han sacado En conclusión Podemos Explicar Que ha ocurrido Una catástrofe Explosión En Singapur En la marina En la orilla De la marina De Singapur Y bueno A esto ha contribuido Que los civiles Han puesto rebeldes Porque los han Encerrado En una zona De cuarentena De 30 millas Y ha habido Varias Explosión Bueno una explosión Varias catástrofes De humo Rebeldía Los soldados Han tenido que intervenir Y se ha decretado Una ley marcial Donde permite Que los soldados Tomen total control Del orden público Y de la justicia Así que Bueno se pone interesante Esperemos que Saquen más tweets Como sea lo antes posible Y bueno Esto ha sido Lo que más les tengo Lo único que les tengo Les repito Les dejaré toda la información Abajo en la descripción Y por favor En los comentarios Dime tu opinión Sobre esto O si ya fuiste A leer los tweets Que opinas Y se pone interesante Esto es como Un tipo de zombies Puede haber Puede que haya Tipo de zombies En la campaña Por lo que se está viendo De cuarentena Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Esto queda también A criterio Pues Propio Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y bueno Por favor Regálenme un like Aquí abajo En los comentarios Aquí abajo En el video Y bueno Comenten lo que les ha parecido Un saludo chavos Y nos vemos en el siguiente video Adiós